Bueno chicos, vamos a seguir la historia del ángel Cairo y su confrontación contra los kami japoneses, y veremos como Lucifer se enfrenta a estos dioses de oriente y recupera sus alas usando como principal arma su ingenio, así que comencemos. El número de inicio con Kagutsushi que está gritando lleno de ira que deben matar a Lucifer cueste lo que cueste o de lo contrario tendrán que devolverle sus alas, al momento Kagutsushi se ufana pues la sangre de Lucifer está en su espada y por pequeña que sea la herida eso significa que Lucifer morirá, esa es la virtud de la espada de tres nombres. Curioso, es la primera vez que sangró de una herida en mi solapa Kagutsushi, se burla a Lucifer que muestra no estar herido, enseguida vemos que Kagutsushi no hirió a Lucifer sino que hirió a Tsukiyomi y ni siquiera hizo falta usar magia, tu fuerza bruta y estupidez no fueron difíciles de derrotar Kagutsushi, se sigue burlando Lucifer mientras el kami lo ataca pero este no puede siquiera alcanzar a Lucifer. En ese momento la escena se corta y regresamos a la trama de Sikken en el Lux. El Lux lo encontrarás fácilmente si bajas por la ciénaga pasando el meridian, pero no entrarás, como las almas perdidas que vigilan desde el otro lado de la calle notarás un aura de elegancia inaccesible y te mantendrás a distancia, al menos que busques algo más que buena comida y buen ambiente. En esta parte vemos que el portal de Lucifer ya ha traído un enjambre de gente sensible a la magia que están como borregos parados afuera del Lux. Mientras eso sucede, dentro Mei sigue atrapada por Saúl y por Cestis, quienes al fin revelan que no son demonios. Ellos son Jins, los informa, seres que están aquí desde antes que el padre de Lucifer, sobreviviendo del universo anterior. Tan viejos son que han olvidado su forma, y en pocas palabras quieren el portal de Lucifer para deshacerse del tiempo, el espacio y la causalidad, pues estos les están causando muchos problemas. Saúl empieza a buscar el portal arriba, pero la presencia de la nada absoluta confunde sus sentidos. En ese momento regresamos con Lucifer. Kagutsushi sigue intentando matarlo sin ningún éxito, ya que éste ni siquiera puede caminar. ¿Tu rabia? Esa solo acelera el efecto Kagutsushi. Debiste mejorar tu calma, como lo hacen los demás Kamis. En ese momento vemos que Kagutsushi está sufriendo un extraño efecto que hace que su cerebro le sangre hasta salirle por los ojos, literalmente. Si te das prisa, aún puedes suicidarte con tu espada y evitarte el dolor. Es lo que le dice Lucifer, pero el Kami falla por completo y tiene que morir entre dolor y convulsiones. Ante estos hechos, Tsukiyomi le pregunta a Lucifer qué sucedió y éste sin ningún reparo le dice que le arrancó los sacos de veneno al cadáver de Mitsubi y después puso el veneno en la copa de Katsugushi mientras le servía vino. Esta declaración enfurece a Tsukiyomi, quien considera a Lucifer un traidor, pero para Lucifer él únicamente jugó con las reglas que sus anfitriones le pusieron y tras eso Lucifer le pregunta a Tsukiyomi por qué tienen las almas de los vivos ahí. Pero Tsukiyomi le dice que si tanto quiere saberlo, debe averiguarlo él mismo. En la próxima escena volvemos con Saúl, ahí vemos que él no ha podido encontrar el portal y terminó perdiéndose hasta llegar a la bodega de vinos del Lux, donde se distrae con un vino Margauts del 79. En ese momento alguien lo golpea con un gran tonel de vino. Esto provoca un escándalo que llama la atención de Zetis, quien comprende que los han engañado. Masiquén está libre y todo este tiempo han estado custodiando a una mortal que lleva puesta la máscara de Masiquén. A la vez que esto sucede, la demonio se enfrenta a Saúl, logrando herir su cuerpo de carne, pero sin ninguna dificultad Saúl contraataca a Masiquén. Y en ese instante vamos una vez más con Lucifer. Ahí Tsukiyomi le dice que su madre no lo perdonará por la traición, pero a la vez expresa su miedo de morir. Algo que Lucifer le parece patético, sobre todo para alguien que vive en el piso de arriba del infierno. Pero lo de verdad importante en este número es que Lucifer al fin comprende por qué Isami mantiene las almas vivas atrapadas. Diez millones de celdas, todas ellas con un alma atrapada. Nada que ver o hacer durante toda la eternidad. El infierno de Isami es riguroso y minimalista. Pero los fantasmas chillones que atraviesan las paredes y los prisioneros aterrorizados son otra cosa. Un toque inesperado del gran Wignol y al final Lucifer entiende su función. En la próxima escena otra vez vemos a Saúl, quien sigue atacando a Mace burlándose de ella, diciendo que él es un sinforma, un ser para el cual la carne es secundaria, mientras que Masiquén es solo otro animal que aprendió a caminar en dos patas. Esa afirmación no le agrada nada a Mace, quien sin ningún reparo ataca a Saúl descuartizando su cuerpo físico y devorando su corazón crudo en ese mismo instante. Enseguida vemos llegar a Cetis, quien sin ningún reparo aplaude y confirma que ni los informa pueden revivir si alguien devora el cuerpo que están usando. Pero a pesar de la muerte de su compañero, Cetis le dice a Masiquén que ella no puede derrotarla, no podría aun cuando estuviera sana y descansada, y ese no es el caso de estos momentos. Aquí la acción se corta otra vez y vemos a Jill Presto que está en camino a Los Ángeles en un avión, aunque ella decide hacer un desvío en su camino, pues ahora la chica al parecer puede ver a la muerte y no piensa ir en el mismo avión con semejante compañía. Pero aun así, le guste o no le guste, tiene algo que hacer en Los Ángeles. Y en la siguiente parte vemos de nuevo a Lucifer, quien con solo su solapa y la espada en mano, sale de la casa de las alas sin ventanas. Al momento es detenido por Susano no Mikoto y su prima, quienes lo invitan a cazar en otro intento de matarlo. Admiro tu obstinación Susano, no sabes si tus hermanos están vivos o muertos, pero sigues actuando como si nada, pero ya basta de juegos. Aquí Lucifer abandona las sutilezas y mata al caballo de Susano, y acerca la espada mucho al cuello del kami, al punto que si este se mueve, morirá, pues la espada de tres nombres solo necesita hacerte un pequeño rasguño. Esta situación es tan delicada que los guardias no pueden siquiera acercarse a Lucifer sin poner en riesgo la vida de Susano. Al final Susano ordena a los días envainar las armas y Lucifer lo toma prisionero, no sin antes informarle que sus hermanos están muertos y su extirpe está por extinguirse, por lo cual deben pensar muy bien qué es lo que van a hacer a continuación. Ante esta declaración incluso Yamanokami tiene que tragarse el orgullo y permitir que Lucifer se lleve a Susano. En este momento Lucifer explica que aunque le duele interrumpir el duelo de una madre cuyos hijos acaban de ser asesinados de manera bastante cruel, va a ir a verla para terminar todo el asunto de sus alas ahora mismo. Y ya en la última escena vamos de nuevo a Lux. Beatriz Wechler es una camarera. Esta era su noche libre y tiene una cita importante, la primera desde su divorcio, pero las horas extras pagan la cuenta. No le costó nada darse cuenta de que había algo raro en este local, pero su mantra personal, ¿es solo un trabajo? le ayudó a superar sus dudas. Hace un par de horas este mantra le falló. Cuando yo amasiqué en decirle quiero que te quedes, con su característico acento de monstruo de película. Pero el quiero que te quedes realmente significaba que Masiquen le decía quiero que te pongas mi ropa para que unos monstruos zombies homicidas piensen que eres yo. Y cuando cambió de ropas con Masiquen e incluso estando a oscuras, Beatriz pudo notarlo. Masiquen estaba quemada o llena de cicatrices. Como sea, era horrible. Pero siempre hay que aprovechar lo que se presenta. Ese es el otro mantra de Beatriz. Y por suerte, este no le ha fallado. Enseguida vemos a Cetis, quien sin ningún problema está controlando la mente de Mace, obligándola a sacarse el ojo del lado humano de su cara, y después la obliga a entregarle la daga. Y en un momento Cetis casi asesina a Mace, pero en ese momento Beatriz llega y la amenaza, haciéndole ver que las tres están paradas sobre galones de alcohol, por lo cual si no deja ir a Masiquen, iniciará un incendio y las tres morirán calcinadas. Ante esto, Cetis se limita a lanzar la daga hacia Beatriz, clavando el brazo de la camarera en la pared. Pero al hacerlo, provoca que Beatriz suelte los cerillos, iniciando así un terrible incendio. Y en la página final de este número, vemos que Beatriz apenas logra huir, al costo de tener que sacarse ella misma la daga. Y mientras esto sucede, podemos ver que Gil Presto, junto a la muerte, están en el lugar. Y bueno chicos, eso fue todo por ahora, solo falta un número más para saber cómo terminará este conflicto. Mientras eso sucede, díganme qué les parece el cómic hasta este momento. Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios, y si el video les gustó, den like y compartan. Yo soy Charlie Mustaine, nos vemos en la próxima.